Hola que tal mi gente, por aquí Xeneko trayéndote otro video más junto a la Ugi Ustedes saben que este canal es muy variado y nosotros hablamos aquí de todo, de economía, de música, de un montón de cosas Recuerden por favor apoyar el canal solamente dejando su like, suscribiéndose y dejando un comentario bien agradable Este video llega gracias a Luis Centurión, mírenlo por aquí, su canal, déjenle su respectivo like, así que vamos allá mi gente En el sur del Perú se vislumbra un cambio de proporciones notables Un anuncio ha capturado la atención de todos La creación de una planta petroquímica en la región, la primera en el Pacífico Sur Cuyo costo estimado alcanza los 2.000 millones de dólares Pero este proyecto no está solo, se une a la inversión necesaria para la masificación del gas en el sur Que garantizará que el gas natural llegue a todos los peruanos y peruanas Sumando un total asombroso de 5.000 millones de dólares Este proyecto tiene un objetivo que va más allá de lo evidente Ya que se perfila como una respuesta a la escasez de fertilizantes que afecta a los agricultores Cuatro empresas internacionales permanecen en el anonimato Detrás de esta iniciativa que se presenta como una inversión puramente privada Las implicaciones de esta inversión, aunque no están completamente claras, se anticipan como un cambio significativo El sur del Perú se encuentra al borde de una transformación económica y social sin precedentes Que promete ser tanto relevante como histórica En el sur del país se vislumbra la materialización de un sueño largamente acariciado La construcción de una planta petroquímica que podría transformar la realidad de los productores rurales Quienes han luchado contra la escasez crónica de fertilizantes Este ambicioso proyecto no solo apunta a la autonomía en insumos Sino que también contribuirá a la masificación del suministro de gas en la región Con una inversión estimada de hasta 2.000 millones de dólares La planta petroquímica se encamina como un hito clave en la infraestructura del país El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, anunció este proyecto en una conferencia de prensa Es un anuncio importante en materia de infraestructura que permitirá viabilizar el gas en el sur del país Ya tenemos una ruta para sacarlo adelante y el rango de inversión estaría entre 1.500 millones de dólares Y 2.000 millones de dólares, declaró Pero eso no es todo Wow, Ugi, 2.000 millones de dólares, eso es demasiado dinero Yo creo que eso ya es, imagínate Ugi, tú con 2.000 millones de dólares, ¿qué no harías? Aquí no estaría grabando este video No estaríamos aquí grabando eso Estaríamos en Dubái, en el hotel más alto Claro, claro Mirando el mundo, cómo se acaba, pero los otros compran Está dando en una cama de billetes ¡A la mierda el mundo! Ay, esta Ugi está loquísimo Mira, en lo que esto va así, presentándose, pinta como un muy buen proyecto Ese fue el mismo ministro que dijo el otro día Que si el limón estaba muy caro, como un arroz con pollo Sí, sí, sí Es el mismo O sea, para que lo identifiques, porque tú nunca le habías visto la cara La cosa es que, en verdad, tú te asombras por la plata Pero cuando el proyecto se hace de esa magnitud O es un proyecto de esa magnitud Ahí es pues donde los países buscan prestamistas Para tú hacer un proyecto, para que ese proyecto genere inversión A veces, un país que es muy potente, tiene los fondos A veces el que no, le vende su proyecto a otro Para que les den la plata Que concreta el proyecto Y obviamente las personas O sea, tú ya teniendo esta planta, por ejemplo ¿Qué vas a generar con esto? Trabajo, que haya inversionistas Porque hacer una planta petroquímica en el sur del país Implica lo que dicen el gas natural Obviamente imagino que si de por sí tener gas natural en tu casa No es un costo mensual alto Pero sé que la instalación es un toque caro A mí, en lo personal, yo voy a hablar como persona natural Siempre me ha dado miedo esa cosa de que instalen el gas Porque no sé por qué tengo la perseguidora De que si hay una fuga y hay en tu favorito Revienta No, pero ya es algo que tiene muchísimo tiempo Esa ingeniería ya la tienen aprobada súper bien O sea, que te da miedo Mira, yo estaba pensando Y que como Chancay tiene su megapuerto del Pacífico Esto está buenísimo Que el sur del Perú tenga su planta petroquímica Eso es espectacular Pero lo bueno de eso es que va a generar mucho empleo Bueno señores, seguimos, seguimos, seguimos Ya que la inversión total Al incluir la masificación del gas en la región Se estima en alrededor de 5 mil millones de dólares La importancia de esta planta petroquímica Radica en su capacidad Para abordar la vulnerabilidad Y la dependencia de insumos importados Que ha afectado la producción agrícola en el país El ministro Contreras Recordó la crisis de fertilizantes Que vivió la nación recientemente Teníamos los recursos Pero no podíamos comprar fertilizantes Y al final no se compraron Esto, sumado al estrés hídrico Resultó en la peor caída de la agricultura En el 2023 Lamento Este proyecto de envergadura Se llevará a cabo con financiamiento privado Ya que el espacio fiscal para ejecutarlo Como una obra pública Es limitado Las cifras de inversión Oscilan entre los 2 mil y los 11 mil millones de dólares Con un punto medio situado En torno a los 6 mil millones de dólares Cuatro empresas Se encuentran interesadas En llevar a cabo esta obra Que se desarrollará en el sur del país Posiblemente en Ica o Arequipa Estas empresas provienen de diversos lugares Incluyendo Chile, Estados Unidos, Australia y Colombia La inversión en esta planta petroquímica Promete ser un impulso económico significativo Para la región y para el país en su conjunto Uno de los aspectos más destacados de este proyecto Es su impacto positivo En diversos sectores de la economía peruana Además de asegurar el suministro de fertilizantes Lo cual es crucial para la agricultura También facilitará la masificación del gas En el sur del país Y garantizará la continuidad operacional En la industria minera La producción de urea y explosivos Entre otros productos Será posible gracias a esta planta petroquímica Esta planta no solo permitirá Tener capacidad para producir fertilizantes Sino que también Cerrará el 50% de la brecha de importaciones De este insumo Y seguirá produciendo insumos para la minería En el contexto económico actual Los indicadores apuntan hacia una recuperación En la inversión privada Especialmente en el tercer y cuarto trimestre del año El proyecto Keyabeco Que ha pasado de la etapa de construcción A la de producción Ha tenido un impacto estadístico importante En la inversión Además El portafolio de inversión minera en ejecución Asciende a alrededor de 5.000 millones de dólares Lo que promete un futuro económico Más prometedor El proyecto de la planta petroquímica Se vislumbra como una oportunidad Para acelerar el desarrollo económico del país Ya que cuenta con estudios previos Que respaldan su viabilidad Sin duda Su construcción Generará un efecto colateral positivo Que beneficiará tanto a la región del sur Como a toda la nación Bueno, este proyecto se escucha genial Buenísimo Como tú mencionaste Mucho empleo Va a salir caro el proyecto Pero viste lo que te dije Hay dos caminos O el gobierno tiene el fondo Que esto en este momento En cualquier país Es muy poco probable O tú le vendes O generas tu proyecto Lo muestras Te viene el interesado Y te dice Ah, mira Yo quiero financiar esto Obviamente ellos ya hacen sus contratos Y sus finanzas Y todo lo que Cada vez que se ha hecho un tipo Y esto es un Como ellos lo han manifestado No es un proyecto para la entidad privada No es para el sector público Ellos están buscando La inversión de gente Con un potencial adquisitivo O sea Como lo están manifestando Está viéndose Estados Unidos Está viéndolo Colombia Está viéndolo Australia Está viéndolo Chile Yo me quedaría más en que Quien pudiera Ser esto Si es que se llega a realizar Puede ser entre Estados Unidos Creo yo Tú le ves más Poder adquisitivo No poder adquisitivo Sino que Como que puede ser una inversión Con un negocio Lo que pasa es Si tú te das cuenta Cada vez que nosotros hemos hecho Algún tipo de video O reacción De cosas que tengan que haber pasado Que pasan en Chile En comparación a cosas Que pasan aquí Y siempre ellos utilizan La forma de comparación De manera Poco empática De que les molesta El progreso El progreso de Perú Entonces se me hace un poco extraño Que ellos quieran invertir En hacer eso Obviamente que ellos van a obtener Su ganancia Pues no Son inteligentes en Chile No van a dejar No, yo no te digo que no lo sean Por eso mismo Bueno, Chile Recuerdo que nosotros hicimos Una reacción De Contra ¿Cómo se llamaba? Que era una cuestión Que tenía que ver Con viajes al espacio De que iban a poner aquí Algo así Y Chile rechazó eso Y lo cogió Perú Y le dio para adelante Claro, lo que pasa es que Eso es lo que te digo Y hablando con el tema del dinero Claro, tienes que hacer Una fuerte inversión Para crear toda una planta O sea, no estás creando Una empresa Estás creando O sea, no una empresa pequeña Que está iniciando Estás creando toda una planta Que es todo un proyecto Estás basificando el gas Para toda una región De un país Obviamente Lo bueno de esto Si se llega a concretar Es que estás En donde puestos de trabajo En que el tema De la escasez Del fertilizante Ya no vendría a ser Un problema Para todos los agricultores Y al tener esta planta A ellos les van a bajar Un poco los costos Para que puedan adquirirlos Para que puedan generar Los sembríos Y se puedan dar los productos Y todo lo demás ¿No? Ugi, tú mencionaste Algo de Chile ahorita Y me vino a la mente Este Argentina Y es que estaba viendo Un video el otro día Que los argentinos Apoyan muchísimo A tu país Yo no sabía Que había como esa Eso es Un día hay que hacer ese video Pero eso es por la guerra De las Malvinas El argentino Cuando le hablan De un peruano Se expresa muy bien De ustedes O sea que tienen Una buena relación Argentina y Perú Explícame Explícame eso De lo que tú acabas De mencionar De Argentina En la guerra De las Malvinas Perú Entregó 10 aviones De manera secreta Les pegaba el logo De la bandera De Argentina A los aviones Y les ponía Placa de aviones Argentinos A los aviones peruanos Para que pudieran llegar Y ellos pudieran Seguir con su guerra Contra el Incluso mandaban Personal peruano Con el uniforme Argentino Para poderlos ayudar Oh señores Mira Estoy aprendiendo Eso con la U Y no sabía Por eso Y me imagino Que por otras cosas Que tienen como Esa unión Porque es que Si no me equivoco Eso fue en el 82 Ya La forma De expresarse Del argentino A un peruano Siempre lo van a hacer No ¿No te imaginas Tú Un capitán Peruano Que tu país No está Pasando por una guerra Pero te pongas El uniforme De otro país Solamente por ayudarlos Tú siendo Y exponiendo tu vida Yendo en tu avión Que le van a cambiar La placa Y le van a poner La bandera De otro país Le van a poner La placa De otro país Que cuando tú Estés volando Te lo pueden bombardear Claro Entonces Hay que agradecerlo El resto de tu vida Bueno Y nada Para cerrar Esa cuestión de Argentina Eso fue Yo dije Wow Que bonito Se expresa el argentino De Perú No sabía que tenían Esa Esa empatía Y esas cosas Así como de amistad Tan bonita Entre Perú Y Argentina Y sobre la planta Felicidades para Perú Señores Increíble Una mega planta Igual que Esta cuestión De Chancay El puerto de Chancay O sea que Perú Avanza y avanza Ojo con esto Por lo que tengo entendido Esto se está Es un proyecto Este proyecto se está Por eso siempre te digo Que si se llega a concretar Este Es Es algo muy bueno Para el sistema O sea para la economía En general Es muy bueno A pesar de que Lo bueno Es que uno no va a adquirir Una deuda Sino que estás buscando Un inversionista Exacto Eso es lo bueno De este proyecto No es que el gobierno Va a adquirir una deuda Netamente como tal Sino que ellos Están vendiendo un proyecto Y están buscando Un inversionista Que ese inversionista Va a tener su ganancia Lo que sea así Pero eso no va a envolver Al gobierno Porque lo están haciendo Como una entidad privada Claro Definitivamente Ahorita se suman Un par de países Más de Más de Cinco o seis países Tú verás que sí Este Nada mi gente Este Hasta aquí el video Dejen su like Suscríbanse Y como siempre Estamos con la UGI 2.0 Ya tú sabes Yo me siento feliz Bueno mi gente Hasta aquí el video Ya tú sabes Esto es Xeneco Show Xeneco